Es lo único que pedimos, que nos dejen trabajar. No, tuvimos una reunión de comité ahorita porque se nos avisó que el próximo domingo van a utilizar otra vez la fuerza pública y los inspectores para que... Es la única que te ayuda de verdad y no te vende por 70. Se nos protesta aquí frente al Palacio de Gobierno. Servicio Público TV. Servicio Público TV.